El gobierno federal ha puesto la lupa a los alimentos procesados. Tras endurecer la norma de etiquetado frontal, ahora la Secretaría de Economía, con el apoyo de la Profeco, ha prohibido la venta de algunos productos lácteos de las marcas Danone, Food, Nochebuena, Swan, Lala y Filadelfia. Esto por incluir leyendas engañosas o información imprecisa sobre su elaboración. Entre los incumplimientos señalados por las autoridades mexicanas está el adicionar grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener en su elaboración y aún así utilizar la leyenda 100% leche, proporcionar un menor gramaje que el declarado en la etiqueta como contenido neto y no informar en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos, una proteína usada como suplemento para la elaboración de queso. Algunas empresas como Lala y Mondelez, fabricante del queso Filadelfia, expresaron su descontento sobre la prohibición de vender sus productos por incumplir las normas. Mondelez, cuyo queso fundido tipo americano en sus presentaciones reducida en grasa y normal, fue prohibido para su venta y lamentó que la autoridad en cuestión no notificó oportunamente a la empresa el inicio de este procedimiento. También aseguró que cuenta con evidencia de la Profeco que avala la calidad de su producto. Lala, por su parte, aseguró que el queso manchego deslactosado rebanado de 400 gramos es 100% de leche y cumple con las especificaciones establecidas. Ninguna de las dos empresas desmintió la incorporación de grasa vegetal u otros ingredientes para sustituir la leche.